Bienvenidos amigos de las Superestrellas de la Lucha Libre, les saluda Abel Durant nuevamente con ustedes a través de Guapa y Guapa América. Contento por demás por ese respaldo que le han dado a las Superestrellas de la Lucha Libre semana tras semana y a todos los fanáticos que nos visitaron el pasado fin de semana en el Acrópolis de Manatía. El anuncio importante es que vamos a regresar el sábado 7 de mayo con un magno cartel que usted va a quedar boquiabierto como dice. Así que le vamos a pedir que se mantenga siempre en sintonía con este programa para que se pueda enterar de todo lo que va a ocurrir. En lo que está pasando tenemos una información impactante. Queremos que ustedes se mantengan en este programa. Así que además vamos a ver super encuentros. Nada más y nada menos que este gigante Nian que se ha convertido en una pesadilla para el camerino técnico en un super encuentro. Pero también los Doom Patrol cuando se miden nada más y nada menos que al hombre del teque teque Crazy Luis y este joven Jovan que viene escalando también dentro de el Consejo Mundial de Lucha. Sin más preámbulos vamos a la acción de las Superestrellas de la Lucha Libre. Bueno y estamos aquí para presentarles este super encuentro. Nada más y nada menos que el gigante Nian. El hombre que ha dado de que hablar en las redes sociales en el Consejo Mundial de Lucha. Con la traición que le hizo a Carlos Calderón enfrentarse a Brandon y mira es como si no le pegara a nadie. Unas patadas que aplica ahí Brandon tratando de buscar la forma de este gigante. Pero mira que patada salvaje. Ha derribado con muchísima facilidad y el cambio de personalidad. Y lo que ha hecho The Precious Van Gilbert con este gigante a la verdad que ha dejado boquiabiertos a todos los fanáticos del Consejo Mundial de Lucha. Este hombre ha abandonado el camarino técnico y de qué forma y traicionando precisamente al campeón en ese momento, al campeón universal, Carlos Calderón. Y ahí con su gigante bota atravesando el cuello de Brandon que las tiene bien difícil aquí para enfrentarse a este gigante. Ahí la referee Wendy muy pendiente a la acción. Brandon prácticamente le lleva más de un pie. Eso es demasiado este gigante. Brandon ahí buscando la forma de castigar pero no le da ninguna oportunidad. Este gigante. Ahí está bastante lastimado y lo levanta como si fuese prácticamente un papel y lo restrilla contra la lona y ahí vemos cómo se retuerce de dolor. Brandon ahí. ¡Wow! El centón de este gigante. Le ha pasado un tronc mac por encima que ha dejado sin aire. A Brandon y a la verdad que firmaron un encuentro para tratar de obtener un escalafón dentro del consejo con este gigante. Brandon hay que darle crédito porque tuvo la valentía de firmar ese encuentro y lo derriba nuevamente el gigante de Nian. Ahí vemos el rostro de Nian. Ahí está haciéndole señales de victoria. Esto es extremadamente peligroso. Yo estoy sorprendido. Carlos Calderón yo estoy bien convencido que buscará explicaciones. En contra Nian para ver por qué le hizo tal y tal barbaridad. Ahí ha dejado tirado en el medio del ring a Brandon. Va el conteo. Uno, dos, tres. Se ha llevado la victoria el gigante Nian. ¿Y de qué forma? Pero ahí parece que quiere continuar el castigo y en efecto ha tirado fuera del cuadrilátero de forma increíble. Ahí le dice Wendy que no tiene que seguir el castigo. ¿Por qué lo está haciendo? Le está levantando las manos en señal de victoria a el gigante y ahí lo vemos nuevamente levantar las manos en señal de victoria. Y ha quedado tirado este joven Brandon ante el poderío de este gigante Nian que se ha convertido en la revelación. Ha hecho muchísimo daño a Carlos Calderón. Jamás pensamos que es un hombre que se le dio la oportunidad. Y ahí observa desde lo alto. Ahí está Wendy tratando de... Ha caído bastante lastimado. Ahí sigue la discusión del gigante Nian y muy pronto vamos a ver qué va a ocurrir con este gigante y Carlos Calderón. ¡Vamos a ver qué va a ocurrir con este gigante Nian y muy pronto vamos a ver qué va a ocurrir con este gigante Nian. Julio Jiménez, el payaso macabro, Mike Nikes, Angel, el gigante Nian, Android 787 y otras superestrellas. Recuerda, regresan en grande las superestrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche. Entrada general para adultos, 12 dólares, menores de 11 años, completamente gratis. Recuerda, regresan las superestrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche. ¡Te esperamos! Si acerca el evento cumbre de este verano 2022, WWC presenta Summer Magnus. ¡Espéralo pronto! La Displace, ubicados en la playa de Salinas. Somos los creadores del Mojo Isleño. Contamos con salón de actividades, música en vivo y paseo en lanchas por la bahía. Ahora también con la localidad en el área de Puerta de Tierra en San Juan. Para más información, consíguenos en el 787-824-1900. WWC presenta las superestrellas de la lucha libre el sábado 7 de mayo en su regreso en grande a la Acrópolis de Manatí a las 8 de la noche. Estarán en acción Gilbert de Precios One, Saban, Intelecto 5 Estrellas, Doom Patrol, Scion R-T1, Julio Jiménez, El Payaso Macabro, Mike Nikes, Angel, El Gigante Nian, Androides 787 y otras superestrellas. Recuerda, regresan en grande las superestrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche. Entrada general para adultos, 12 dólares, menores de 11 años, completamente gratis. Recuerda, regresan las superestrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche. ¡Te esperamos! ¡Se acerca el evento cumbre de este verano 2022! WWC presenta Summer Magnus. ¡Espéralo pronto! Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marmete, no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. ¡Espéralo pronto! ¡Espéralo pronto! Yo necesito respuesta, yo necesito respuesta, yo voy a buscar a Nia, Nia me tiene que escuchar. Fanáticos de las superestrellas de la lucha libre, hemos observado a través del programa al ex campeón universitario Carlos Cardelón buscando a una persona, no sabemos quién es, entonces aparentemente quiere dar con el paradero, hay que mantenerse informado, pendiente, porque aquí vamos a conocer hacia dónde va a ir este joven Carlos Cardelón. Ahora vamos a ver de forma rápida un superencuentro en parejas entre el Doom Patrol cuando se enfrentó al hombre del teque teque Crazy Luis y Jovant. Bueno, estamos aquí. para presentarle el encuentro estelar de este programa, nada más y nada menos que el hombre del teque teque Crazy Luis y su compañero Jovant haciendo pareja para enfrentarse a los Doom Patrol y aquí el público se vuelve loco con este Crazy Luis y el hombre del teque teque, su bailoteo y su cosa Jovant también abriéndose camino dentro del Consejo Mundial, ahí está haciendo la inspección oficial del referee. Mientras tanto los Doom Patrol que ya están básicamente de regreso en lleno en los entrenamientos para buscar la forma de intentar rescatar el título en parejas del Consejo Mundial de Lucha que también han sido campeones por bastante tiempo, nada más y nada menos que acompañados de Cristal, que Cristal se convierte en una tercera persona en ese ring, en esa esquina del ring extremadamente peligrosa para sus oponentes. Ahí vemos al público muy pendiente, entra uno de ellos, están en las esquinas solicitando ahora el respaldo de la fanaticada pero no consiguen ni siquiera un solo aplauso, se molestan, vamos a ver ahora, le están pidiendo que se echen a un lado para ver si tienen el respaldo, tanto Crazy Luis, el teque teque y ahí el público respaldando a Jovant y al hombre del teque teque, no tienen nada que buscar, la fanaticada los prefiere y por bastante, ahí suena la campana y va a comenzar la acción de las mil emociones ahí Jovant con la parte técnica, otro de la parte de los Doom Patrol y ahí comienza a solicitarle respaldo a la fanaticada, comienzan a estudiarse ambos, ahí un forcejeo, domina el hombre del Doom Patrol pero también Jovant hace lo propio y están ahora llegando a las esquinas, dándole la vuelta al ring ahí a Toro en la esquina, ahora el referee interviene para que no lo golpee pero inmediatamente faltándole el respeto a la autoridad, no hizo caso omiso y ahí nuevamente comienzan con ese forcejeo pero ahí domina el Doom Patrol, Jovant empuja a Jovant, ahora el Doom Patrol le dice haz lo propio conmigo si te atreves y ahí vuelve a hacerlo, no se encomendó a nadie lo hizo y mira que palmetazo en la caja del pecho, lo riposta también Jovant, ahí le dolió porque mira dobló rodillas, busca ahora impulso en las cuerdas, lleva las cuerdas, se lanza de forma espectacular en una plancha, ahí un puntapié ahora dominando lo tira contra las esquinas uno de los Doom Patrol lo lleva ahora, brinca sobre él Jovant y mira de qué manera se lo lleva pero no logra cubrirlo, le hace una zancadilla, busca el conteo y están ahora buscando la forma de llevarse a la victoria ahí se va sobre él, lo busca uno, dos por poco vuelve a tirarle una plancha, un lanzo debo decir, espectacular ahí está mareado el Doom Patrol, busca impulso a las cuerdas, brinca sobre la espalda no logra y brinca sobre él, cae de manera aparatosa y se ha lastimado el rostro en esa movida Jovant, lo mide bien y un palmetazo en la caja del pecho ahí busca impulso y unas patadas voladoras a la altura del rostro y de qué forma se elevó, ahí entra el otro Doom Patrol, tira fuera del cuadrelátor a Jovant no pierde tiempo en ningún momento, ahí viene el hombre del tequeteque se lo lleva de forma espectacular, uno, dos, solamente dos por poco se lleva la victoria y sorprende el Doom Patrol, lanza sobre él, lo lleva a las cuerdas y mira qué movida espectacular en ese lance, vuelve a aplicar un segundo lance el hombre del tequeteque y unas patadas voladoras también y le pide más acción, ahí el hombre del tequeteque está llevando la mejor parte el público puesto de pie, observando y de qué forma este dúo entre Jovant y el hombre del tequeteque que se han unido aquí en el Consejo Mundial de Lucha, un lance espectacular y un candado muy bien ahora aplicado le pregunta el referee si se rinde pero no se rinde ahí observando muy muy cerca la acción y le hablamos a todos los amigos que están ahora en sintonía que vamos a regresar en grande aquí a nada más y nada menos que este recinto que estamos observando ahora Acrópolis de Manatí, sábado 7 de mayo anote la fecha bien porque vamos a regresar en grande a la casa de WWC wow, desde la altura, castigó con un doble machetazo a ese brazo izquierdo del Doom Patrol nuevamente pide relevo, wow, tremendo el golpe que aplica ahora el hombre del tequeteque ahí vuelve a torcer, ahí lo está llevando a las cuerdas y está utilizando incluso la cuerda para lastimar más ese brazo izquierdo y ahí vemos que está buscando algo este hombre es extremadamente peligroso sacan de cualquier lugar algún tipo de objeto para castigar a su oponente Jovant castiga muy bien al área abdominal y siguen castigando y trabajando ese brazo izquierdo el Doom Patrol invierte ahora en el lance lo lleva a las cuerdas, ahí Cristal lo sujetó por la pierna y ahí momento que ahora aprovecha para derribar y castigar en esa distracción a Jovant con la ayuda de Cristal y yo le decía que se convierte en esa tercera persona peligrosa en esa esquina del ring que favorece obviamente a los Doom Patrol ahí han comenzado a castigar con patadas dobles ahí y acá ahora una gargantilla muy bien aplicada vamos a aprovechar para hacer una pausa y en breve continuamos con más de la acción WWC presenta las super estrellas de la lucha libre el sábado 7 de mayo en su regreso en grande a la Acrópolis de Manatí a las 8 de la noche estarán en acción Gilbert de Precious One Saban Intelecto 5 estrellas Doom Patrol Scion RT1 Julio Jiménez El Payaso Macabro Mike Nikes Angel El Gigante Neon Android de 787 y otras super estrellas recuerda regresan en grande las super estrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche entrada general para adultos 12 dólares menores de 11 años completan 20 gratis recuerda regresan las super estrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche te esperamos se acerca el evento cumbre de este verano 2022 WWC presenta Summer Magnus espéralo pronto WWC presenta las super estrellas de la lucha libre el sábado 7 de mayo en su regreso en grande a la Acrópolis de Manatí a las 8 de la noche estarán en acción Gilbert de Precious One Saban Intelecto 5 estrellas Doom Patrol Scion RT1 Julio Jiménez el payaso macabro Mike Nikes Angel el gigante Neon Android 787 y otras super estrellas recuerda regresan en grande las super estrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche entrada general para adultos 12 dólares menores de 11 años completan 20 gratis recuerda regresan las super estrellas de la lucha libre a la Acrópolis de Manatí el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche te esperamos se acerca el evento cumbre de este verano 2022 WWC presenta Summer Magnus espéralo pronto estás viendo las super estrellas de la lucha libre somos WWC somos lucha libre con los Bueno y continuamos viendo y observando a Carlos Calderón Buscando a una persona Vamos a permanecer aquí Para conocer finalmente Qué trata de hacer Carlos Calderón Ahora vamos a ver la parte final De este encuentro en pareja Entre el Doom Patrol, Crazy Luis El hombre del teque teque y Jovant Bueno y continuamos con la acción De las super estrellas de la lucha libre Encuentro en parejas entre el Doom Patrol Y el hombre del teque teque Crazy Luis y Jovant Celebrado en el Acrópolis de Manatí Ahí dominando el encuentro ahora Los Doom Patrol llevan fuera del cuadrilátero A Jovant y lo tira De qué manera Ahí vemos a Cristal aprovecharse de esto Para castigar ahora a Jovant Y el referee no se percata Porque está en este momento Intentando detener al hombre del teque teque Para que no entre de forma ilegal Porque no solicitó el relevo Muy bien la estrategia que están tomando Los Doom Patrol para tratar de llevar la mejor ofensiva En este encuentro Ahí Jovant recibió los golpes del Doom Patrol Y también de Cristal Y por poco se lleva la victoria Al conteo de dos Ahí lo tiene, lo está midiendo Le está diciendo a la fanaticada O burlándose de lo que puede hacer Vamos a ver Lo está ¡Wow! Unas patadas dobles en el área de la nuca Extremadamente peligrosa Ahí lo cubre Uno Dos Solamente dos Y ahí entra el Doom Patrol O a castigar al hombre del teque teque Entra a la otra parte Sin solicitar oficialmente el relevo Están llevando ahora por el brazo a Jovant Lo llevan Brinca sobre la espalda Y mira Qué movida Espectacular Y quedan las afueras Del cuadrilátero El hombre que no es ilegal Ahí va el conteo Uno Dos Pero Le ha alado las cuerdas Las piernas Debo decir A el referee El hombre del teque teque Molesto Ahí para que no se llevaran la victoria A los de un patrón Esto pudo haberle costado una descalificación En cualquier momento Pero Por lo menos Ayudó a Jovant Y ahí siguen todavía Con vida en este encuentro Le pregunta si se rinde o no Dice que no El público puesto de pie Muy pendiente a la acción de este encuentro En parejas Se han acoplado muy bien El hombre del teque teque Y Gracie Lewis y Jovant Han hecho una pareja Que están ahora Buscando sitiarse también Porque después que Zion y Julio Jiménez Hicieron pareja Y se llevaron el título También hay muchos Que se han unido Tratando de hacer O emular Lo mismo que hizo Julio Jiménez Y Zion Artuban Ahí comienza Ahora Los de un patrón a dominar Llevan ahora A Jovant A la esquina Lo tiran Y mira Que movida Espectacular A la verdad que ha recibido Muchísimo castigo Ahí lo cubre Uno Dos Pero el hombre del teque teque Hace el salve nuevamente Y evita llevarse la victoria Y los de un patrón Con la interrupción Ahí coloca la bota Le está pidiendo Que castigue a Jovant Con su bota Vamos a ver Y en efecto Lo tiró En la esquina Contra la bota Ahí siguen dominando Los de un patrón Jovant Pasando el Niagra En bicicleta También le da un golpe En esa área Baja de la pantorrilla Muy cerca De las áreas nobles Y ahí Utilizando todo Ahí el referee Está haciendo el conteo De rigor Para que Rompa Mientras tanto El otro Está aprovechando Para asfixiar a Jovant Ahí el hombre del teque teque No aguanta más Dice que están Haciendo todo De forma ilegal Y ambos Lo llevan A las cuerdas Lo lanzan Pero Jovant Esto es peligroso Tremenda la movida De los de un patrón Ahí está Bien lastimado Esto podría ser todo Vamos a ver Uno Solamente uno Y el hombre del teque teque Llegó Nuevamente A salvar A su compañero Y así Evita que los de un patrón Se lleven la victoria Ha ido mirando El de un patrón Está bastante lastimado Jovant Va a las cuerdas Y wow Tremenda La movida Es el momento Que debe de aprovechar Ahora Jovant Para tratar de llegar Hasta la esquina Del teque teque A ver si tiene opción Está bastante lastimado Ahí está Tratando de evitar Que llegue a la esquina El de un patrón Que está También bastante lastimado Ahí está a punto de llegar Casi casi Lo logra Y lo logró Ha pedido relevo Con el hombre del teque teque Ahí entra el otro De un patrón falla Ahí Wow Tremendo El tope Busca nuevamente Impulso Y vuelve a darle Un tope mexicano Muy bien aplicado Una patada invertida En el rostro Lo ha dejado Prácticamente Lo ha dejado Lo tienen Todos los altos Y wow La Samoa Splash Dice que le cuente Va el conteo Uno Pero solamente Uno Ahí el hombre del teque teque Por poco se lleva la victoria Está en los cuatro ahora En el cuadrilátero Ahí Saban Está castigando A una parte Del dun patrón Hace lo propio También el hombre del teque teque Lo llevan Muy bien Lo invierte Pero mira Qué machinita Falla Y aplican Doble lazo vaquero Ahora el teque teque Y a Jovan Lo llevan a las cuerdas Pero se invierte Y chocan Ambos El teque teque Y una parte Del dun patrón Se impactan Ahí aplica Un machetazo En la caja del pecho A Jovan Lo tiene por el brazo Lo lleva ahora A las cuerdas Falla el lazo vaquero Vuelve a fallar El lazo vaquero Un puntapié Que aplica ahora Muy bien Jovan Va ahora a las cuerdas Falló su lazo vaquero Y una patada En el rostro Podría ser todo Pero castiga ahora Y ha ido fuera Del cuadrilátero Jovan El teque teque Entró Es el momento Lo tiene ahora Para aplicar nuevamente Está evitando Que se lo lleve Ahí lo tiene Lo lleva sobre el Doom Patrol Y esto podría ser Muy peligroso Y mira Que patadas dobles Al hombre del teque teque Ahí lo cubren Uno Dos Tres Se ha llevado La victoria Y de que forma Los Doom Patrol En este encuentro Que ha sido Un encuentro De múltiples Recursos Y ha caído El hombre del teque teque Con Jovan Y ahí Le levanta las manos En señal de victoria A los Doom Patrol Pero no quiere De forma malcriada Evita que el referee Los acredite Como los ganadores De este encuentro Y se van Nada más Y nada menos Afuera del cuadrilátero Con su manejadora Cristal A celebrar la victoria Y de esta forma Ganan Los Doom Patrol El mejor pareja Que tiene la WC El Doom Patrol WC presenta Las super estrellas De la lucha libre El sábado 7 de mayo En su regreso en grande A la Acrópolis de Manatía A las 8 de la noche Estarán en acción Gilbert de Precious One Saban Intelecto 5 estrellas Doom Patrol Scion R-T1 Julio Jiménez El payaso macabro Mike Nikes Angel El gigante Nian Android de 787 Y otras super estrellas Recuerda Regresan en grande Las super estrellas De la lucha libre A la Acrópolis de Manatía El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Entrada general Para adultos 12 dólares Menores de 11 años Completamente gratis Recuerda Regresan las super estrellas De la lucha libre A la Acrópolis de Manatía El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Te esperamos Si acerca El evento cumbre De este verano 2022 WC presenta Summer Magnus Espéralo Pronto Le invitamos a hospedarse En el Coral by the Sea Hotel Localizado en la exclusiva Área turística de Isla Verde Cómodas habitaciones Con acceso a internet Y cable TV Pruebe las delicias De Piuvelo Y platos Restaurant and Bar A pasos de la playa Y bien cerca Del aeropuerto Para reservaciones Llame al 787-791-6868 O acceda a nuestra página En el internet www.coralbythesea.com WC presenta Las super estrellas De la lucha libre El sábado 7 de mayo En su regreso en grande A la Acrópolis de Manatía A las 8 de la noche Estarán en acción Gilbert The Precious One Saban Intelecto 5 estrellas Doom Patrol Scion R-T1 Julio Jiménez El payaso macabro Mike Nikes Angel El gigante Nean Android 787 Y otras super estrellas Recuerda Regresan en grande Las super estrellas De la lucha libre A la Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Entrada general Para adultos 12 dólares Menores de 11 años Completan 20 gratis Recuerda Regresan las super estrellas De la lucha libre A la Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Te esperamos Se acerca El evento cumbre De este verano 2022 WC presenta Summer Mac Espéralo Pronto Estas viendo Las super estrellas De la lucha libre Somos WC Somos Lucha libre Este segmento es presentado Por seguros Joaquín Paner Un mundo de seguros Seguros para todo el mundo 787-504-2222 Bienvenidos amigos A lo que está pasando En WWC Ha llegado el momento De presentarle A Carlos Calderón Que se ha dado A la tarea De buscar Explicaciones Para conocer Por qué Su amigo Su compañero de Camerino En un momento En un momento dado Este gigante Nian lo traicionó Así que vamos a ver Parte de lo que ha ocurrido Precisamente Cuando Nian Intervino Y sorprendió Al mundo entero Traicionando A Carlos Calderón Ahí que tiene que ver El gigante Nian Con todo esto Ahí Saca Gilbert Saca Y ha cogido A Calderón Señoras y señores Tiene a Calderón Y lo siembra Increíble Señoras y señores El gigante Nian Ha sido Prácticamente Dañada a su mente Por el conteo Uno Dos Y tres Se ha convertido En el nuevo Campeón Universal Pero yo estoy Todavía sorprendido No tengo palabras Para describir Lo que acaba De hacer El gigante Nian Que se ha dejado Convencer Por The Precious Juan Gilbert Para abandonar El Camerino Técnico Y unirse A The Precious Juan Gilbert Que lo Que lo que ha hecho Es Buscar la forma Y ahí se abrazan Increíble El abrazo De Judas Como diríamos nosotros Y ahí llega El abogado De Saban Y de Dynasty De Gilbert Y no podía faltar Esa nueva adquisición Que a la verdad Estamos boquiabiertos El gigante Nian Señoras y señores Y mira como The Precious Juan Gilbert Le levanta el brazo También lo hace El abogado Y Saban No puedo creer Que este gigante Que haya hecho Haya hecho la traición Al Camerino Y precisamente A Carlos Calderón El público Está puesto de pie Nadie Se esperaba Una traición De Nian En un encuentro Tan importante Un encuentro histórico Campeonato Contra campeonato Bueno ya observamos Lo que le hizo Este gigante Nian A Carlos Calderón Que le costó El campeonato universal Carlos Calderón Se ha dado A la tarea De buscar Bajo cielo Tierra Y mar A el gigante Nian Para que le dé Frente a él La frente Y la cara De por qué Hizo esto Yo mismo quería hablar Nian 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 Vengo buscando Respuestas a lo que tú hiciste ¿Qué demonios Te puede ofrecer Gilbert? Una persona Que te metió al pie Cuando tú Tenías un sueño Cuando tú Tenías una Gran meta ¿Qué pasó? Me traicionaste a mí A tu hermano Quien estuvo ahí Para ti ¿Qué demonios Pasa contigo? ¿Qué te pudieron ofrecer? Poder, dinero Oye no he terminado contigo Quiero respuesta Vete ¿Quieres que me vaya? Ok Me voy a ir Pero el que se une Un cobarde Se convierte En un cobarde Te dije Que te fueras WC WC presenta Las super estrellas De la lucha libre El sábado 7 de mayo En su regreso en grande Al Acrópolis de Manatí A las 8 de la noche Estarán en acción Gilbert de Precious One Saban Intelecto 5 estrellas Doom Patrol Scion R-T1 Julio Jiménez El payaso macabro Mike Nikes Angel El gigante Nian Android 787 Y otras super estrellas Recuerda Regresan en grande Las super estrellas De la lucha libre Al Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Entrada general Para adultos 12 dólares Menores de 11 años Completan 20 gratis Recuerda Regresan Las super estrellas De la lucha libre Al Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Te esperamos Se acerca El evento cumbre De este verano 2022 W.W.C. presenta Summer Magnus Espéralo Pronto W.W.C. presenta Las super estrellas De la lucha libre El sábado 7 de mayo En su regreso en grande Al Acrópolis de Manatí A las 8 de la noche Estarán en acción Gilbert de Precious One Saban Intelecto 5 estrellas Doom Patrol Scion R.T.1 Julio Jiménez El payaso macabro Mike Nikes Angel El gigante Nian Androide 787 Y otras super estrellas Recuerda Regresan en grande Las super estrellas De la lucha libre Al Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Entrada general Para adultos 12 dólares Menores de 11 años Completan 20 gratis Recuerda Regresan las super estrellas De la lucha libre Al Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Te esperamos Se acerca El evento cumbre De este verano 2022 W.W.C. presenta Summer Magnus Espéralo Pronto Estás viendo Las super estrellas De la lucha libre Somos W.W.C. Somos lucha libre Bueno, sin palabras Esto está tornado Polor de hormiga brava Este gigante Se ha convertido En una verdadera pesadilla En el Consejo Mundial De lucha Así que Vamos a ver Que va a ocurrir A raíz de lo que Acabamos de observar Intelecto 5 estrellas Escuche bien Nos solicitó Las cámaras De W.W.C. Para hacer Un reto especial Aquí es lo que Está pasando Vamos de inmediato Para ver Lo que tiene que ser Intelecto 5 estrellas Aprovecho este espacio Televisivo Para Guapa TV Y Guapa América Para hablar De lo que fue un reto Que lancé A las redes sociales Y se han alborotado Los fanáticos Esperando la contestación Tuya A Gilbert Un hombre que se Cataloga como Un hombre que no es fácil Campeón universal En diversas ocasiones Líder de la dinastía Solo tienes que decir Que sí Sigo esperando Tu contestación Sábado 7 de mayo En el Acrópolis De Manatí Un hombre que no es fácil De apreciar Juan Gilbert Enfrentarse a un servidor Al interés De estos 5 estrellas Un joven Que promete Una gran carrera En el Consejo Mundial Que cuenta con el apoyo De los fanáticos Así que Gilbert Solo tienes que decir Que sí El reto está lanzado La bola está en tu cancha Yo sé que tú Tienes los pantalones En tu sitio Yo sé que tienes Gallardía Demuéstrame que tienes corazón Hace este reto Di que sí La gerencia espera Los fanáticos esperan Gilbert 7 de mayo En el Acrópolis de Manatí Un hombre que no es fácil Me es solamente más deseada Solo tienes que decir Que sí Eso es un mensaje Para ti Gilbert Hace este reto Un mensaje 5 Estrellas WWC presenta Las super estrellas De la lucha libre El sábado 7 de mayo En su regreso en grande A la Acrópolis de Manatí A las 8 de la noche Estarán en acción Gilbert de Precious One Saban Intelecto 5 estrellas Doom Patrol Scion RT1 Julio Jiménez El payaso macabro Mike Nikes Angel El gigante Nian Android de 787 Y otras super estrellas Recuerda Regresan en grande Las super estrellas De la lucha libre A la Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Entrada general Para adultos 12 dólares Menores de 11 años Completamente gratis Recuerda Regresan las super estrellas De la lucha libre A la Acrópolis de Manatí El sábado 7 de mayo A las 8 de la noche Te esperamos Se acerca El evento cumbre De este verano 2022 WWE se presenta Summer Magnus Espéralo Pronto Bueno y acabamos de escuchar Intelecto 5 estrellas La nueva sensación También Dentro del Consejo Mundial De Lucha Hacer un reto Y nada más Y nada menos Que aquí A Gilbert De Precious One Mañana La información Que nos ha llegado Aquí a las oficinas De WWE Es que mañana En la sección De Gilbert La opinión de Gilbert Él le va a contestar A intelecto 5 estrellas Así que hay que estar pendiente A mañana Para ver Que tiene que decir Gilbert De este reto Que le ha hecho Nada más Y nada menos Que intelecto 5 estrellas Hasta aquí Las informaciones En este programa Le vamos a solicitar Que mantenga la sintonía A través de WAPA y WAPA América Y nos vemos mañana Dios mediante Por aquí Por WAPA Y WAPA América